9 de julio de 2021. Reino de España, aún en paz. Hemos hecho alguna variación en las banderas. Hemos sacado la del Che Guevara, hasta la victoria siempre. La mexicana, que la hemos encontrado por fin. Y la de España con el Real Madrid. Y esto, poco más, es lo que hay que decir. A ver si este verano viene plácido. Me ha gustado ver, por ahí, por la vía del castillo, gente animada y juventud, mucha juventud. Comprando bebidas. Que el Señor nos ampare. Venga, un beso grande. Cojones, me importa a mí.